¡Suscríbete al canal! Así que... Nada... Este es el Spiderman 389 Muy lindo camioncito, la verdad que funciona muy bien Tiene... Acá lo había mostrado anteriormente Luces por todos lados para ponerle Ustedes pueden cambiar El tipo de luces que tiene acá adelante Son tres diferentes ahí Y bueno, nada, vamos Este camión anda muy bien No, nada No, nada Siempre y cuando no se enganche, ¿no? No se enganche ahora, ya que ya que No se enganche Justo que me agarraron esta roca Ah... No... No se enganche ahora No se enganche, no se enganche No se enganche ahora Porque ya entonces... No hay cosas que se enganche No hay cosas que se enganche Y es muy importante Y, bueno, no puedes hacerlo ¿Qué es eso? ¿No? 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 No me engancha el grande, me engancha un pitito. No me engancha el grande, me engancha un pitito. Está afillado, ¿no, tú? Es por acá, ¿no? Está muy atrancado, seguro. Está afillado. Está afillado ahí, vamos a ver qué pasa. Está afillado ahí. Está afillado ahí. No, no, pero creo que pasa. Creo. No creo que no. Está afillado ahí. 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 No tiene sentido tratar de llevar algo que también no va a llevar. Está afillado ahí. Está afillado ahí. Está afillado ahí. Está afillado ahí. Ah, sí, estoy. Ahora entrego. Claro. Voy a hacer esta primero y bloqueo de lejos. Está afillado ahí. Estaría bueno que me pueda sumar así y sacar la cabeza por ahí. Creo que las chimeneas a veces molestan para mirar para atrás. Bueno. Bueno. Creo que él... Éste. Éste. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿Y qué es eso que está allá atrás? Ah, es que es un... Uno mediano, me parece. Sí. ¿Eh? Chango. Chango. Chango, chango. ¿Y ahora qué hago? ¿Me quedé acá? Ja, ja. Chango, chango. Puede que pueda pasar, pero voy a romper todo. Me engañaron. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Es que por acá hay dos. Acá. Pero éste los iba a usar para... Para éste. Bloqueo del oeste. Bloqueo del oeste. Bloqueo del oeste. No. 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 Entonces. No voy a llegar hasta acá. Eh... Porque todavía tengo varias entregas por el mismo camino. Y luego hacer todo esto. Llegar por acá... No sé. Algo por acá, y después allá... No sé. Me va a hacer re largo. Eh... Voy a ir a buscar otro camión. Así. Con éste, puedo enganchar esto. Después vuelvo. y con este remolque puedo seguir por acá el problema es que voy a usar el mismo camión pero el grandote que es más largo el tema del espacio para doblar gente, nos vemos en la próxima